El magistrado y juez de garantías en Panamá, Jerónimo Mejía, solicitó a la Interpol la emisión de un alerta roja contra el exmandatario panameño y también diputado al Parlamento Centroamericano, Ricardo Martinelli, que de ser admitida, implicaría que éste pueda ser detenido en cualquier país. Que suspenda cualquier tipo de trámite que le pida la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá. ¿Por qué? Porque resulta que Interpol Internacional tiene protocolos y estándares que se deben cumplir. El estatuto en su artículo 3 dice que cualquier evento de naturaleza política no es perseguible bajo ninguna de las notificaciones y mucho menos la roja de Interpol, como lo ha pedido el magistrado de garantías. En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia entregó a la Cancillería de Panamá una petición de extradición a los Estados Unidos, documento que aún está siendo verificado para determinar si cumple con los extremos de ley. Martinelli también es investigado por otros casos, uno que resalta el de los alimentos deshidratados. Constituye una solicitud trasnochada, porque recuerde que el 26 de mayo de este año, él le hizo una solicitud a Cancillería para que gestionara la extradición con el pedido de arresto. Entonces, si ya usted tiene adelantada una tramitación de extradición con pedido de arresto, ¿qué importancia puede revestir hacer esta petición que no fue formulada en su momento? Y que, dicho sea de paso, es absurda dentro del contexto jurídico. La solicitud de alerta roja ante la Interpol por parte de la Corte Suprema, así como la suspensión que solicita la defensa del exmandatario, deberán esperar al menos tres días, tiempo que se toman estas autoridades, para analizar la viabilidad legal de ambas peticiones. Lo cierto es que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se encuentra fuera del país desde el 28 de enero del año 2015 y nunca ha atendido a ninguna convocatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia con relación a los casos que se les imputan. Sus abogados alegan que permanecerá en los Estados Unidos, ya que aquí, en el ICMO, no se le garantiza el debido proceso. Desde Ciudad de Panamá, Yasmín Velasco, CB24 Noticias.